Mixes, Pty, Incontroles, DJ Alice, Alan Scott Prueba de bajos Empieza la prueba en una fase de 3 niveles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Maximum pace activated Ahora intentaremos probar la calidad de nuestro bajo Bien la calidad es buena Vamos a ver si soporta lo que viene a continuación Estou lá no meu barco, olha, pega a visão Brincando com o peru, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina cariosa, brincando com a sua janinha Aí não perdi tempo pra eu ficar sussu Por que a janinha dela pra brincar com o meu peru? Peru, 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 uh, uh Foi só miau miau Gluguglan, gluglu Goluglu Fui só miau miau Feliz самое que eu Rica sussu E gluglu con el buen Te ac description de mi cara P degradation de mi cara Pesty puede ser лучше Shouldести en mi cara Tal昏ria Para brincar con mi cara Peru, 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 uh, 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 uh The Best Style 507 Limited Editions Pty O que é que é o rio? Não é fã que não, é brecha fã Chama, chama as suas amigas, mas só as que gostam Chama as suas amigas, mas só as que gostam Para hacer aquecimento con la taia en la coaching La va, 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 va Desce, 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 desce y deristen Sobe, sobe, sobe empina de costa Desce, desce, desce desce y rebola Sobe, sobe, sobe empina de costa Epi, Epi, Nazi, Costa Epi, Epi, Nazi, Costa Bravo, tenor DJ, yo, man, DMG You know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Just a giga, bill Patty cake, patty cake With no hands Got me in this club making wedding plans If I take pictures while you do your dance I can make you famous on Instagram Hot damn it Your booty like two plenits Go ahead and go ham sandwich Whoa, I get it DJ, Ali's You know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Yeah, 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 yeah A doscientas millas en cuñequi, ey Si tú quieres te los meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey Sempranito en la mañana, morning Oye, dos de marihuana, yo y ni, ey Llegamos a la wichis Ta culo en la flor riquichi Dinero, dinero, me falta wichis Me siento rey pero richi Llegamos a la wichis No me queda mi chichi Ay, girl I hope you massage me I hope you can take it when I make you call me boppy The club about to close Come about to close I'm about to give you what you asking for Order what you want, girl, it ain't no problem I'ma tell the waitress that my baby need a body Order what you want, stay, it ain't no problem It's got a piece of candy and it's all for you She said she love her body, she wanna make it bad She said she love her body, she wanna kiss the top Me better so much, but Yeah, yeah, yeah Todo lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original Todo lo que me pongo es original Mi piquete, mi flow es original Una puta hecha, otra original Tú eres fake, nunca ha sido original Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Alan Scott Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranero Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al caldero Pero mi mano no se sucia It's the champagne porn Big joint rollin' Y tiene controles DJ Alice Alan Scott The Best Style 507 That's the rules High as fuck, sloppy drunk when I'm passin' through Rollin' doobies up, yo ho, who we passin' to Hit the club, spend this money up Roll another one, dream fast or fool That's what I happen to do Champagne, all night I've been worried about a damn thing And y'all might, homie I'm on my level, yeah I'm on my level, yeah I'm on my level, yeah I'm on my level, that's it I'm gonna take one shot To the brain I'm gonna wanna do my no shot To the brain I'm on my level, yeah I'm on my level, yeah So I'm on my level, yeah I make a JuiceBOX Drill, drip, 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 drip I make a JuiceBOX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alan Scott The Best Style 507 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 Lo vivo, 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 lo vivo. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Lo vivo. ¿Y va a darse para el caos? Lo vivo. ¿Cómo sale un l... Lo vivo. Con una pelota la veo rebotar. Lo vivo, 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 lo vivo. No queremos más, se formó el desacato. Cero tiras, fias, a diez garabatos. Toda la mami chula pongan a temblar los muros. Está temblando, se siente duro. ¡Esta temblando, está temblando, está temblando, está temblando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta temblando, se siente duro! The Best Style 507. Toda la mami chula pongan a temblar los muros. Toda la mami chula pongan a temblar los muros. Todos. Toda la mami chula pongan a temblar los muros y se sienten los muros. Toda la mame chula pongan a temblar la moña chula. Toda la mami chula pongan a temblar los muros. Toda la mami chula, es la lista de el 52 y alentar. Toda la mami chula podan mucho rock. Toda la mami chula siguen los muros y sumojos t saves. PONLO EN EL PISO Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea No pares de moverlo 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 Wain tic tac de croque, I'm too, it's gone when you are the Every woman like banana Every party like banana Every woman like banana My journey like it My journey like it My journey like it My journey like it Don't be like that Don't be like that Don't be like that Everybody like that Everybody like that Everybody like that Everybody like that Foot from Madaba Maki foot o kutfuck Osh kama la lege Mok 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 kif fuk Blablabla block sous la bosse Vivo chauffe les macos Sonrelle, bouni maldo J'aime quand tu te baisse T'as tout ce qu'il faut Un gomino et joli jido Mina si, Mina ou Kikop bebe Mina si, Mina ou Kikop 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 Amada ya des sucs J'aime les poum poum hot Et quand tu wenssuk mon truc Tu crois bon moyen bifok Fak, Ninh-Ninh fuck Amada ya des sucs J'aime les poum pum Hot af Y'ga tu wenssuk mon truc I'm kakabou my happy fo I'm kaka vay dupa pozo Pozo to c'klaen Muka pon chou Beach like pozo D.J. Alice 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 D.J. Alice